Ejecutivos y colaboradores de Agrolíbano pudimos conectarnos a este conversatorio con nuestro consultor Ítalo Pisolante, quien compartió sus experiencias en Latinoamérica y España sobre el reto de la continuidad de los negocios en épocas de COVID-19. Pisolante tiene mucha experiencia apoyando en la gestión empresarial y nos ha compartido buenas prácticas y tendencias locales e internacionales que nos serán de utilidad para la gestión de esta crisis en Agrolíbano. Que el espíritu de crear lazos en lo institucional genere esas acciones donde la familia y sus valores modelen, modelen de forma eficiente, modelen con honestidad, modelen a partir de la transparencia. Modelen con la humildad para conocer qué hemos hecho mal, qué podemos mejorar y qué hacemos saber hacer bien para seguirlo haciendo nuevamente.